... ...cualquiera de estas imágenes que estamos viendo... ...muestran por sí solas la devastación... ...en la que está sumida la comunidad valenciana... ...la dana que ha afectado especialmente a Valencia... ...pero también a zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía... ...es la peor gota fría que ha vivido nuestro país. Seguimos sobrecogidos por la que está camino de convertirse... ...en la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España... ...hay al menos 95 muertos, hola qué tal... ...el gobierno ha declarado tres días de luto oficial... ...y mañana Pedro Sánchez tiene previsto desplazarse a Valencia... ...les vamos a contar las consecuencias de la ZAN de la dana... ...en las zonas afectadas y también los efectos que ha tenido... ...en Castilla y León con la suspensión... ...de las comunicaciones por tren con esa comunidad. Natalia Lozano. Sí, hasta ocho trenes se han suspendido... ...en las líneas entre Valladolid y Valencia... ...además también hablaremos con castellano-leoneses... ...que se encuentran en la zona afectada... ...enseguida se lo contamos. Desde nuestra comunidad la Junta ha colaborado... ...con el envío de efectivos hasta Valencia... ...con 172 personas y casi 80 medios... ...allí la unidad militar de emergencias ha desplegado... ...cerca a más de un millar de militares... ...entre ellos al quinto batallón con sede aquí en León. Enseguida les hablamos de este dispositivo. La DAN ha llevado hoy a paralizar la actividad política... ...a nivel regional ha quedado suspendido el pleno... ...en el que se debatía el techo de gasto... ...y aquí en el Congreso se ha suspendido la sesión de control... ...aunque sí se ha mantenido el pleno extraordinario... ...en el que se ha debatido sobre la reforma... ...de la Corporación de Radio y Televisión Española. Día de condolencias también en toda Castilla y León... ...se han sucedido los mensajes desde la Junta... ...la oposición y demás instituciones... ...además en todas las capitales de provincia... ...se ha celebrado un minuto de silencio... ...en recuerdo de las víctimas mortales de la DANA. ¡Suscríbete al canal! España vive el mayor desastre natural de su historia reciente... ...por encima de cualquier otro. Una DANA estaba riendo literalmente el Mediterráneo... ...y hasta ahora se desplaza a más zonas del país. Ahora mismo el número de fallecidos se eleva ya a 95... ...y nadie se atreve a decir el número de desaparecidos... ...pero son decenas más. Los últimos datos que les podemos ofrecer... ...es que hasta ahora la Guardia Civil ha rescatado... ...a 2.500 personas en estas horas frenéticas... ...muchas otras siguen aún atrapadas. Se calcula que entre las autovías A3 y A7... ...hay más de mil personas que siguen inmovilizadas. Muchos castellanos y leoneses también están sufriendo... ...los efectos de esta DANA devastadora. La situación aquí en Valencia es un poco complicada desde ayer. La gente está asustada, nos mandaron un mensaje de alerta al móvil... ...a las 7 de la mañana de la Generalitat... ...diciéndonos que tuviéramos precaución... ...que no podíamos salir de la provincia de Valencia. Atención vecinos, por posible crecida de torrentes... ...situense en las plantas altas de las edificios. En muchos trabajos las carreteras están cortadas... ...no se puede ir a oficinas. Hoy no he podido ir a trabajar... ...porque han suspendido la escuela infantil en la que trabajo. La familia de mi novio vive en Turís... Desde las 7 estamos completamente comunicados con Turís... ...y lo único que sabemos por fotos de fuera que se ve el pueblo a oscuras... ...es que no tienen ni luz ni agua. Y también debido al corte de suministros... ...los supermercados están empezando a faltar... ...vienes de primera necesidad, como agua, carne... Mucha ansiedad, mucha incertidumbre... ...yo vengo de consumo y ya no había ni agua... ...las consecuencias están siendo devastadoras. Este es el túnel de Ben y Fallo... ...donde ayer se vivieron los momentos más tensos... ...salimos a ver lo que pasaba... ...empezamos a escuchar un montón de gritos... ...y vimos que una ambulancia había intentado pasar hacia el otro lado... ...con un enfermo y se quedó atascada por el agua... ...no pudo salir y un vecino, no se lo pensó dos veces... ...saltó al agua e intentó rescatarlos con otros vecinos, con cuerdas. Estaba mal. En el polígono, que está más o menos en aquella zona... ...hubo una especie de huracán... ...o sea, fue un momento increíble. Un poco queda ya de lo que vimos ayer... ...las tareas de limpieza llevan todo el día intentando restablecer la comunicación... ...con otros pueblos y por ahora lo que nos han dicho es que no salgamos... ...y que intentemos guardar la calma y que continuemos en casa. Ya se define como la dana del siglo... ...y no es para menos porque las cifras lo demuestran. En algunos municipios de Valencia, en apenas unas horas... ...ha caído más agua de la que suele registrarse en todo un año. Vamos a ver más datos, más cifras. Sergio, cuéntanos. Son cifras extremas, Pilar. Si observamos el mapa que tenemos de acumulaciones... ...podemos ver como en todo el interior valenciano... ...se han registrado hasta casi 300 litros... ...con esos 280 de requena o 256 en la Pobla Llarga. Pero es que en algunos puntos han llegado a caer hasta 400 litros por metro cuadrado. Para ponerlo en un contexto más cercano, que entendamos todos... ...en ciudades de Castilla y León, como en Salamanca, por ejemplo... ...no llegamos a esa cantidad en todo el año. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que se haya dado esta situación? Ahora quiero que se fijen en esta parte de nuestro país, en el interior valenciano... ...porque vamos a ver aparecer todas esas tormentas. Ahí lo tienen, que al final acaban formando un sistema convectivo... ...a meso escala que se retroalimenta a sí mismo... ...y que además, como vemos, ha incidido en los mismos sitios. De ahí la especial insistencia de esas precipitaciones. Las calles de Jerez de la Frontera han quedado así. Las lluvias han provocado inundaciones en el centro del municipio. Un conductor ha tenido que ser rescatado de uno de los coches al quedar atrapado. Situación muy complicada también en Málaga. En Álora se ha desbordado el río Guadalhorce, donde los vecinos se han quedado sin agua potable. Allí se ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones. Hasta un millar de incidencias se han registrado en Andalucía. No podemos salir, estamos aquí parados. En Teruel, varios vecinos de la localidad de Moltalbán han tenido que ser desalojados de su casa... ...por las afecciones provocadas por el desbordamiento del río Martín. Más de 200 llamadas ha recibido el 112 en Cataluña por el episodio de lluvias... ...donde ha azotado con fuerza las comarcas del Barcelonés y el Vallés Occidental. Se mantiene la alerta naranja en varios puntos... ...y lo que más preocupa es el baile Obregat, donde se ha activado la alerta roja... ...ante el riesgo en las próximas horas de tormenta extrema. En las zonas afectadas hay miles de personas trabajando, entre ellas bomberos, policías, personal sanitario. Ahora mismo las tareas se centran en buscar a los desaparecidos y en atender a quienes han perdido sus hogares. Voluntarios de Protección Civil de Golmayo, en Soria, se van a trasladar a Valencia. Allí la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado a más de un millar de efectivos. De ellos, en torno a un centenar, ha salido de la base leonesa de Ferral del Bernesga. Andrés Berlanga. Son concretamente 119 los militares de la UME desplazados desde la base de Conde de Gazola, aquí en León, hasta Valencia. Así como 55 medios adicionales para trabajar en las labores de emergencia y recuperación tras el paso de Estadana. Así como cuatro perros especializados en la búsqueda de personas y tres drones. Esto se suma a los mil militares de todos los batallones y 350 medios que la UME había desplegado en la zona para trabajar en las labores de rescate y evacuación. Además, la Junta de Castilla y León ha colaborado en el dispositivo con 172 personas y 76 medios, entre ellos seis helicópteros, camiones, autobombas y también ambulancias. La Dana ha obligado a suspender la circulación por carretera en la provincia de Valencia y ha afectado también a la actividad en aeropuertos, estaciones de autobuses y trenes. ADIF ha cortado la línea entre Valencia y Madrid por seguridad y eso ha tenido sus efectos en el servicio ferroviario de Castilla y León. Natalia Lozano. Sí, hasta ocho trenes se han suspendido por los efectos de la Dana y además hasta la semana que viene tampoco se podrán comprar billetes con el trayecto Valencia-Valladolid. Los usuarios que han tenido problemas a lo largo del día de hoy se les ha ofrecido un transporte alternativo, aunque aún así han reconocido que está siendo un caos. Podemos salir y no sabemos si mañana podremos salir o no, todavía mañana. En este momento estoy preocupada, si no me puedo ir de acá, ¿dónde voy a dormir con los niños? Que no puedo ir a Valencia y ayudar a mis padres, mis padres son bastante mayores. Nada de la incertidumbre, el hecho de no saber si se va a poder. No nos dan alternativas. La Dana ha provocado suspensiones en toda la comunidad. Un ejemplo es este, en la base aérea de Villanubla. Estaba previsto un simulacro de un accidente aéreo con la participación de más de 100 personas. El ejercicio se ha podido realizar durante 20 minutos, después se ha tenido que cancelar, ha llegado la orden. Todos los medios tienen que estar disponibles para atender esa emergencia de Valencia que es tan real. Durante todo el día hemos visto muestras de solidaridad con las víctimas de esta catástrofe y actos en recuerdo de los fallecidos. Frente a las puertas de ayuntamientos y diputaciones, Salva Míguez se han guardado hoy minutos de silencio. La Federación de Municipios y Provincias instó esta mañana a convocar un minuto de silencio a las puertas de todos los ayuntamientos en recuerdo a las víctimas mortales de la Dana. Una imagen que se volverá a repetir mañana a las 12 del mediodía. Un minuto de silencio que se guardará en este caso a las puertas de las subdelegaciones, delegaciones de gobierno y direcciones insulares. El Parlamento Autonómico ha guardado un minuto de silencio y memoria de las víctimas por esta Dana y ha suspendido la sesión plenaria dos horas y media después de empezar. Lo primero que ha hecho el presidente esta mañana, eso de las nueve y media de la mañana, ha sido mostrar su apoyo, su solidaridad y su cariño con todos los afectados por esta tragedia. Se aplaza por lo tanto a la próxima semana el debate del techo de gasto, la antesala de los presupuestos. Y nuestro pésame al ya elevado número de fallecidos que hay, trasladar desde estas Cortes, de todos los que formamos parte de estas Cortes, todo nuestro apoyo y nuestro ánimo y nuestro cariño a la comunidad valenciana y por supuesto a los familiares y amigos de los fallecidos. Y en una declaración institucional, el presidente de la Junta ha querido mostrar todo su apoyo a los afectados por la Dana. Ha sido después de la celebración con carácter de urgencia de un Consejo de Gobierno extraordinario. Quiero enviar mi más sentido pésame por los fallecidos y toda mi solidaridad a las víctimas de los terribles estragos producidos. A todos los afectados quiero deciros que los castellanos y leoneses estamos con vosotros de manera firme y unánime. Que sentimos vuestro dolor como el nuestro y que contáis con todo el cariño, el apoyo y la solidaridad de Castilla y León. Estamos ahora y estaremos en el futuro. También el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León ha enviado hoy un mensaje de solidaridad a los territorios afectados. Ha pedido unidad y asegura que está convencido de que Castilla y León colaborará con todos los medios que se necesiten. Es el momento de que todos estemos unidos en resolver cuanto antes paliar las dramáticas consecuencias de esta Dana, poner todos los medios del Estado. Y la colaboración que estoy seguro que desde todas las comunidades autónomas se va a prestar también. Estoy convencido en lo que pueda, en lo que convenga, en lo que necesiten del gobierno de Castilla y León que tiene desde luego también todo nuestro apoyo. Hoy no procede debate de este tipo en este pleno y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión. Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Ya lo ven, se ponían de acuerdo esta mañana en el Congreso, PP y Gobierno para evitar la confrontación política en un día como hoy. Por eso se ha decidido suspender la sesión de control, aunque no el pleno extraordinario y eso ha acabado generando nuevamente tensión parlamentaria. Vamos a Madrid, Andrea Altelarrea. Sí, esta mañana el gobierno y sus socios han decidido seguir adelante con el pleno extraordinario en el que se ha debatido la reforma de la Corporación de Radiotelevisión Española. Una decisión que no apoyaba a la oposición. PP y Vox apostaban por suspender todo el orden del día. Finalmente la norma ha salido adelante, pero sin PP, Vox, UPn y Compromís que no han asistido al pleno y tampoco a la votación. Don Feijo ha calificado esta decisión del gobierno de bajeza moral y de actitud despreciable. He visto muchas cosas en política. He presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como este. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. A primera hora de esta mañana el gobierno convocaba un comité de crisis para analizar las consecuencias del paso de la dana por la Comunidad Valenciana y el Levante. Esta tarde hemos conocido que el gobierno ha decidido decretar tres días de luto oficial en todo el territorio. Además está previsto que Pedro Sánchez viaje mañana a Valencia para apoyar personalmente a todas las víctimas. También hemos conocido que el próximo martes en Consejo de Ministros se aprobará la declaración de zona catastrófica para todas estas áreas afectadas. Aprobaremos en el inmediato Consejo de Ministros la declaración de zona altamente afectada por fenómeno natural. Y que se van a arbitrar todas las ayudas por parte del gobierno de España, incluidas también las que ofrece la Unión Europea. El Rey ha hablado por videoconferencia con miembros de la UME para que le informen de la situación. Felipe VI ensalza su labor y la del resto de servicios de emergencias y de las fuerzas de seguridad del Estado. Están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios. Pedro Sánchez asegura que el Estado no va a dejar solos a los afectados. Y España da siempre lo mejor de sí mismo en crisis como esta. Os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea. Alberto Núñez Feijóa ha comprobado los estragos de la dana en Letour, en Albacete. Vamos a tener no solo meses, sino años de trabajo de reconstrucción. Espero que todos estemos a la altura de las circunstancias. Todas las comunidades autónomas preparan su ayuda. Nos han solicitado medios aéreos, con lo cual los tres Super Puma, que es el helicóptero más grande. Hemos preparado dos helicópteros. Que sientan que estamos a su lado. Mano tendida también desde Bruselas. A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y el Fondo Europeo de Solidaridad. Europa está lista para ayudar. Úrsula von der Leyen advierte de que la Unión Europea debe prepararse para lidiar con efectos dramáticos del cambio climático como los que ha sufrido España. Ya hemos visto las nefastas consecuencias que esta dana ha tenido, sobre todo en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Lo peor en esas zonas parece que ya ha pasado, pero esa dana se desplaza ahora a otras comunidades autónomas y nos preguntamos, ¿hacia dónde se dirige exactamente? ¿Y si lo va a hacer Sergio con la misma intensidad? Para las próximas horas los modelos nos dicen que esas tormentas van a ser más intensas, sobre todo en todo el suroeste de nuestra península. Ya lo ven, tenemos incluso aviso rojo en algunas zonas de Cádiz, naranja también en zonas de Cádiz, de Sevilla y aviso amarillo en el oeste de Huelva y también en el sur de Badajoz. Serán tormentas intensas también, pero que no tendrán la intensidad de las que hemos tenido en las últimas horas. Vamos a viajar ahora a Castilla y León para ver qué nos espera en nuestro territorio. Para las próximas horas seguiremos con precipitaciones, sobre todo en zonas del sur de Salamanca, también de Ávila y algo en el oeste. Unas precipitaciones que se suman a las que han caído ya hoy en sitios como Segovia, por ejemplo. Precisamente allí está nuestra compañera Victoria Domínguez. Aquí los mayores valores se han dado en la provincia. En Fresno de Cantespino se han recogido más de 42 litros por metro cuadrado y en Aldeanueva de la Serrezuela se han superado los 40. En la capital, sin embargo, la intensidad ha sido menor, se ha llegado a sólo 6 litros por metro cuadrado. Ahora los avisos por lluvia están ya desactivados. La temperatura es buena, en torno a 14 grados, y se espera que los valores suban mañana. Si hay una localidad de Castilla y León que durante décadas sufrió peligrosas inundaciones es Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Las crecidas del río Águeda anegaban calles y casas. Afortunadamente, todo cambió con la construcción de la presa de Uruaña. En la zona de Ciudad Rodrigo, desde que está operativa la presa de Uruaña, en 2014 de forma plena, es difícil que tengamos un episodio de riesgo severo a efectos de inundaciones. Pero lo que no quiere decir es que estemos exentos. Por eso, siempre desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo estamos vigilantes, vemos cuál es la evolución del río Águeda, que en su momento causó graves problemas, especialmente a la población del arrabal del puente. El último desastre natural registrado en Castilla y León se produjo en la provincia de Soria. Ocurrió el 19 de enero de este 2024. En plena Borrascajuan, una nevada sorprendió a casi 400 vehículos que circulaban por la Nacional 122 entre Soria y Águeda. Se quedaron atrapados en carretera en una larga madrugada, en la que fue necesario movilizar a la unidad militar de emergencia. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales. En estos últimos años ha habido más episodios medioambientales que han afectado a nuestra comunidad. Es la última catástrofe que se recuerda en Castilla y León, que dejó estampas históricas, miles de afectados, pero no fallecidos en la comunidad. Sí en España, hasta siete. Nada que ver con el hasta ahora mayor desastre que se recuerda. En el año 1996, una riada sorprendía a un camping de Huesca donde se concentraban cientos de jóvenes. Una crecida repentina se llevó por delante la vida de 87 personas. El Mediterráneo ha sido el escenario más cruento con las inundaciones. En 1982, la conocida como la Pantanada de Tows dejó 30 muertos. Una fuerza similar dejó la última gran dana de nuestra península ya en 2019, que se saldó sin víctimas mortales, pero con daños visibles que arrasaron mil kilómetros cuadrados. Más allá del agua, este siglo nos deja catástrofes imborrables. La del terremoto de Lorca, en 2011, que se llevó la vida de nueve personas, o la última, en este caso, en las Islas Canarias, cuando el volcán de La Palma sorprendió a todos, que causó una víctima mortal y decenas de proyectos de vida destrozados. Es terriblemente la noticia del día. Esa dana que ha devastado parte del país y que sigue dejando consecuencias. Les vamos a seguir informando con la última hora, pero vamos en estos momentos con más asuntos de la jornada. Nuevo repunte del IPC este mes de octubre. La inflación sube seis décimas respecto a septiembre y se queda en el 1,8%. Detrás de la subida están sobre todo los carburantes y la electricidad. En la cesta de la compra en el mercado también se sigue notando el aumento de los precios. Este mercado de abastos de Palencia tiene más de 130 años y en los últimos, de sus más de 60 puestos, han cerrado casi la mitad. Para evitar esto, el ayuntamiento ha aprobado una nueva normativa para dinamizar su actividad. Además, la Asociación de Comerciantes se ha unido para que este mercado siga abierto otros 100 años más. Una tendencia que también se repite en este mercado de abastos de Ávila. La falta de relevo generacional y el cambio de hábitos en el consumo han hecho que muchos establecimientos, muchos comercios hayan cerrado sus puertas. Apenas subsisten la frutería, la pescadería o la carnicería. Y eso, a pesar de que el ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de obras para mejorar la situación. Sin embargo, los comerciantes se quejan de que son medidas insuficientes para revivir la actividad. Pasillos vacíos y puestos cerrados. Los mercados de abastos tradicionales se enfrentan al reto de subsistir frente a los grandes supermercados. Son una competencia muy fuerte porque vienen detrás empresas con mucho dinero. Por eso, para ellos reinventarse no es una opción, como por ejemplo a través del comercio online. Desde las corporaciones municipales se está apostando por vender por internet, se crean plataformas de marketplace. Como en Salamanca, aquí el mercado tiene su propia aplicación que permite comprar desde casa. Lo mismo ocurre en el de Soria. Comprar mediante online, mediante WhatsApp, mediante teléfono, directamente a los puestos, con pago online. Y luego hay unas taquillas refrigeradas en el exterior que la gente va a poder venir a recogerlo en el momento que desee. Pero no es la única opción. Para ampliar la clientela y atraer al público más joven, los gastrobares se han abierto paso dentro de estos mercados. Los gastrobares le dan un impulso al mercado porque se nota muchísimo el ambiente. Nos vienen a comprar, luego a tomar el vermouth, entre todos, pues hacemos un mercado bueno. Damos vuelta a la cara de un mercado tradicional de toda la vida. Es importante guardar la esencia del mercado, o sea, no queremos que el mercado se convierta en un lugar exclusivamente de hostelería, pero es un complemento importante. Iniciativas necesarias para que estos espacios sigan llenos de vida. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Creemos en la sostenibilidad apoyando proyectos de futuro. Nos sentimos muy cerca contigo. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Los datos que hoy hemos conocido del Producto Interior Bruto son positivos. El PIB creció entre julio y septiembre ocho décimas, por lo que la tasa anual se acerca al 3,5%. Detrás de ese incremento está el gasto de las administraciones públicas y el turismo, y que lograron contrarrestar el freno de la inversión. La patronal COE rechaza el ultimátum del Ministerio de Trabajo que ha fijado para el 11 de noviembre la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. Antonio Garamendi insiste en dejarlo en manos de la negociación colectiva en las empresas. A la tercera va la vencida. No, lo digo porque ya, no sé, ya son tres. Este es el tercer, última. A ver, yo creo, yo creo, de verdad, que yo ya no sé cómo explicarlo. Es decir, lo voy a decir muy rápidamente. Es decir, que se respete el artículo 7 de la Constitución Española, que se respete el artículo 37, especialmente, de la Constitución Española, que habla de la negociación colectiva. 14.300 millones de negocios y 50.000 trabajadores. Esas son dos de las grandes cifras de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Quieren mejorarlas y también su tercera posición nacional. Para ello, su clúster, Vitartis y Cajamar, han diseñado una estrategia para aumentar las 3.000 empresas activas en número y tamaño. Ese es uno de los siete ejes que contempla, en los que también se encuentran la sostenibilidad, los nuevos mercados internacionales y la inversión en innovación y digitalización. Un producto diferenciado y de altísima calidad que sí que es valorado por los mercados. Entonces queremos aprovechar esa palanca para abordar mercados internacionales como forma de poder seguir creciendo. Es lo que tiene que aprovechar Castilla y León porque tiene orientadas fundamentalmente sus producciones al mercado nacional y podía tener grandes oportunidades de desarrollo en los mercados internacionales. Las autocaravanas, si sigue tal como está actualmente, es imparable. El turismo de autocaravanas, dicen los que saben, es imparable. Su uso se disparó en la pandemia cuando los viajeros desconfiaban todavía de los alojamientos de toda la vida. Y ahora ya no hay marcha atrás. Para comunidades como la nuestra suponen más pernoctaciones y un empujón a la economía de los municipios más pequeños. El auge del turismo en autocaravana también ha tenido su impacto en la comunidad. Castilla y León cuenta actualmente con unas 200 áreas de autocaravanas. Cuando realmente en los años 2005-2004 apenas había 20 o 30. Un crecimiento exponencial que contribuye de forma directa al aumento de las pernoctaciones en la región. Por ello las administraciones han sacado diferentes ayudas para los pueblos que estén interesados en instalar un área. Están aportando para que las zonas rurales tengan áreas y se vayan un poquito promocionando y conociendo. Es el caso de Villamuriel de Cerrato. Allí la Diputación de Palencia costeó el 70% de la instalación y solo un año más tarde tuvieron que hacer una ampliación por la fuerte demanda. Hoy es un día de diario, por ejemplo, y hay ocho vehículos, pero la verdad es que prácticamente todos los días hay una gran afluencia de autocaravanas. Un turismo menos estacional y que contribuye a la economía local. Nos ha beneficiado mucho porque hay gente que viene, se queda a dormir, consume más, viene a comer, viene a desayunar, entonces eso se nota. Y se nota, oyes, porque vienen preguntando, miran cosas y llevan cosas. Frutas sobre todo suelen llevar. Porque las áreas de autocaravanas suponen para muchos pueblos una solución de hospedaje y un impulso económico. En Salamanca un hombre octogenario ha sido condenado a siete años de cárcel por intentar agredir sexualmente a su mujer. Ella estaba en una residencia de ancianos en silla de ruedas porque tiene Alzheimer. Pena de prisión de siete años para un octogenario que intentó abusar sexualmente de su mujer enferma de Alzheimer. Precisamente por ese motivo se encuentra internada en una residencia. Allí fue en verano a visitarla, la llevó a un parque y allí intentó esa agresión que no pudo consumar al ser reafiada a su conducta por varias personas que se encontraban en el lugar. Informada de los hechos, la hija de la víctima presentó denuncia que motiva la condena que además incluye la prohibición de contactar por el condenado con la víctima durante los próximos cinco años por ningún medio. Hay momentos que dejan huella. Hay otros que nos regalan sonrisas. Un reencuentro, un brindis, un olor. Hay momentos que deberían ser eternos. Y otros que son especiales solo por compartirlos con quien más quiere. No recordamos días, recordamos momentos. Haz que sean momentos 10. Bodegas 10 siglos. Vive tu momento 10. Según la organización y según el jurado, los ganadores de este primer concurso de pinchos y tapas de Castilla y León son todos los cocineros que han participado. Pero realmente el pincho de oro ha ido para Juan Carlos Jiménez del restaurante azul mediterráneo de Valladolid. Con su propuesta culinaria ha conseguido llevarse este primer premio, pero también se han entregado otros, segundo y tercer premio y también una serie de accessits dependiendo del tipo de tapa que hubieran presentado. En cualquier caso, aseguran que esta primera edición ha sido un éxito. Hay muchísimo nivel en Castilla y León, la cultura del pincho y la tapa cada vez está más integrada en todos los cocineros y de verdad que no lo esperaba. Sabía que el pincho era bueno, que estaba bien, que estaba bastante redondo. Lo que hemos hecho es una pequeña recreación, sobre todo de mi tierra, de Valladolid. Hemos creado unos dos productos, que son el níscalo y el lechazo, y lo hemos hecho imitando el tallo de un níscalo, que hacemos como un guiso de lechazo y dentro ponemos un caldito de setas. En este punto del informativo vamos a recordar cuál es el balance de víctimas que ha dejado la dana en nuestro país. El último recuento eleva a más de 95 los fallecidos. Sigue habiendo además decenas de desaparecidos. Las cifras confirman que es la peor dana del siglo y es la catástrofe natural más devastadora en España. Una tragedia que nos ha dejado imágenes sobrecogedoras que serán imposibles de olvidar.